El día 8 Bueno y a todas vosotras animaros que el día 8 tenemos una super charla y una super película que vengáis todas y todos a Modena está rico para todas y todos porque estamos en igualdad y es lo que queremos las mujeres ser iguales, solamente iguales venga, ahora animo a Mila a Mila Sotes que no sé dónde está la tengo aquí que va a leer el manifiesto del 8 de marzo que ha preparado a Modena Buenas tardes a todas y que disfrutemos este ratito sobre todo con el teatro y bueno, luego daremos también un poquito a Pacho a toda la Junta que ha sido el escrito todo ella es un escrito para el día de la mujer del día 8 de marzo que dice así cuando en el mundo cuando en el mundo se conmumera el día internacional de la mujer pocos saben o recuerdan el sangriento origen que tiene la fecha la cual recuerda un trágico hecho que conmocionó a la opinión pública mundial la conmomeración del día de la mujer nace de una historia sangrienta en donde el abuso la explotación y la impunidad causó la muerte a 146 mujeres algunas quemadas y otras muertas porque se arrojaron ante el temor de las llamas este día no conmemora la diplomacia de mujeres acaucaladas amables de buena familia que con su pasión lograron cambios en la sociedad que les permitiera más derechos este día conmemora a las revolucionarias pioneras las indignadas las migrantes y las que pedían mayor equidad en la vida conyugal y en la laboral las que demandaban ser más mujer el día 8 de marzo millones de mujeres de todo el mundo alzan su voz para denunciar injusticias y reclamar sus derechos lo hacen porque esta insostenible discriminación persiste incluso estamos observando que está empeorando lo que reclamamos es una justa y digna aspiración a la que el conjunto de la sociedad debe sumarse por supuesto también los hombres porque sin ellos si no es con su colaboración con los maridos los compañeros los amigos nunca lo lograremos mujeres anónimas y mujeres célebres reivindicando y apostando por la igualdad de oportunidades es hora que tomemos conciencia de que somos ciudadanas con plenos derechos y que debemos participar para defendernos para defenderlos hoy existe cada vez más una desigualdad entre los salarios de los hombres y mujeres así lo iremos hoy en los dos días una mujer en el mismo cargo puede llegar a percibir hasta un 30% menos del salario y en días debe de trabajar 72 días al año más así que nos podemos imaginar los días que trabajamos más en una vida laboral por ello Vibela quiere tener presentes más que nunca las mujeres que peor lo están pasando existen muchas mujeres que quieren trabajar pero no tienen un empleo muchas personas que luchan cada día para vivir de su trabajo de su capacidad y de su formación con esfuerzo porque no quieren ni subsidios ni caridad Amudela quiere tener presente a esas mujeres madres y esposas que nunca han trabajado fuera de casa y que ahora necesitan buscar empleo porque sus compañeros se han quedado en paro seguro que más de una vez hemos escuchado decir a mi marido se le ha terminado la ayuda y he tenido que salir a la calle para buscar lo que sea y sacar mi familia hacia adelante pero también queremos que este trabajo tenga un contrato ya que sin el mismo eres invisible y que lleve unas cotizaciones porque detrás de esas cotizaciones hay unas prestaciones ya sea desempleo o jubilación que siguen ayudando a sacar a la familia Amudela quiere tener presente a todas las jóvenes que gracias al sacrificio y al esfuerzo de su familia han recibido una formación mejor que la de sus padres se sienten preparadas para ser independientes y quieren devolver a la sociedad con su trabajo y dedicación todo lo que la sociedad ha invertido en ellas pero se sienten frustradas ante la escasez de ofertas laborales también quiere tener presente a las autónomas tanto a las que han tenido que cerrar su negocio como a las que aguantan que aguantan como pueden porque se niegan a echar el cierre del comercio según lo que sea la pelutería o el establecimiento porque tanto esfuerzo y sacrificio les ha costado poner en marcha quiere tener presente a las madres que trabajan fuera de casa a las que atienden a los hijos a los mayores y cargan encima con la culpabilidad por no desarrollarse profesionalmente o por no cumplir con lo que ellas consideran que es su papel de madres cuando hombres y mujeres debemos ser corresponsables por igual Amudela quiere tener presente a las viudas esas mujeres que con la muerte de sus maridos han perdido a sus compañeros pero tienen que seguir manteniendo a la familia de buenas a primeras su prestación pasa a ser del 52% soportando solas los mismos gastos a la tristeza se suman las dificultades económicas también Amudela quiere tener presente a las amas de casa trabajadoras incansables que hacen de los hogares el mejor medio para transmitir valores la mejor residencia de ancianos el mejor centro de cuidados para los enfermos la mejor guardería para los niños muchas son abuelas y al cuidar y educar a sus nietos juegan un papel esencial para que sus hijos e hijas ejerzan su profesión es imposible calcular cuánto ahorran al país con su trabajo dedicación y cariño os imagináis una pensión para las amas de casa pero a partir de qué edad claro no nos la dan porque el trabajo de una ama de casa no está reconocido y esta no se jubila nunca por último Amudela quiere tener presente a todas las mujeres que aún con empleo lo tienen muy difícil para promocionarse dentro de la empresa por eso Amudela da la cara por ellas y quiere una sociedad en igualdad yo después de este manifiesto pues pienso que apoyar todas estas cosas como mujer nos favorece aparte de las cosas que hemos leído pues muchas en nuestro pueblo gracias a Dios creo que lo vivimos bastante bien pero sí solidarizarnos cuando vemos la televisión con todas las cosas que pasan siempre el apoyo entre unas y otras supera la situación muchísimas gracias y un aplauso a la Junta que lo está haciendo desgrado gracias